Hoy es un día sábado 19 de junio del año 2021, estamos acá en la planta de Guaitipan, en la planta donde se realiza lo que corresponde al tratamiento de aguas de la planta Guaitipan del municipio de Pitalito, donde en este día se está fundiendo una placa que técnicamente se llama una placa monopásica. Les vamos a mostrar a ustedes los obreros que están trabajando a esta hora de la tarde, allá en esa zona donde se está fundiendo una placa, ustedes lo alcanzan a mirar allá, donde se está fundiendo esta placa para construir aquí unos tanques de almacenamiento de agua, tanques para reservas de agua de la ciudad de Pitalito. Esta es una obra de gran magnitud de las empresas públicas municipales de Pitalito que se construyen en este día donde se han empezado a fundir esta placa, o esta losa monopásica como se llama en términos técnicos, de acuerdo a la ingeniería civil, es una obra civil de mucha envergadura, cuando hacia las 5 de la mañana del día de hoy que se empezó a fundir esta placa, no se ha vuelto a parar este trabajo y no se parará hasta que no se termine finalmente la obra civil, porque no se puede suspender en ningún momento la obra, ya que es una placa, una losa que se está fundiendo y por razones técnicas obviamente no se puede suspender la obra hasta que no se termine. Es más o menos lo que ustedes conocen, los que saben de construcción, los que saben de ingeniería civil, como cuando se construye una placa para un edificio, ¿no? Se construyen estas placas y entonces pues no se pueden suspender las obras hasta que no se termina de hacer toda la obra que se está haciendo. Allá podemos ver a los trabajadores, a los operarios que están haciendo esta obra civil en el día de hoy con la mezcladora de cemento y este gran carro, estos camiones que cargan bastante cemento para estos sitios, una mezcla que se va a hacer en este lugar donde se está realizando la placa monofásica que va a realizar hoy todo el trabajo que está haciendo, un trabajo de ingeniería civil de mucha envergadura en la tarde de hoy. De hoy, sábado, que se comenzó a realizar esta obra desde horas de la mañana, como ustedes se pueden dar cuenta, que se comenzó desde horas de la mañana a realizar esta placa de gran envergadura, que va a servir como tanque de almacenamiento de agua, un tanque, digamos, reservorio, aquí en la planta de tratamiento de la empresa, de empresas públicas municipales de Pitalito, donde está la planta de tratamiento de Huaytipán, que ustedes conocen más exactamente aquí en este sector del municipio de Pitalito, en la parte alta de Pitalito, por eso nosotros, por fuerza de gravedad, nos llega el agua a las diferentes casas de aquí de la localidad de Pitalito. Esta transmisión la estamos haciendo, o esta toma en vivo y en directo, con la fundación, fundición, mejor, fundición, de esta placa, de esta losa monofásica, que se está llevando a cabo la tarde de hoy, por parte de trabajadores de una compañía de ingeniería, La Boyana, que es la que está realizando esta obra de gran magnitud, donde se servirá para un tanque de almacenamiento de agua, tanque reservorio de agua, que posteriormente se reserva para cuando sea necesario ser potabilizada, y posteriormente, pues será distribuida a todo lo largo de la ciudad de Pitalito. Allí vemos la mezcladora de cemento que está haciendo su trabajo, y todo el trabajo que está haciendo de esta obra de ingeniería civil, que es de muy gran envergadura, que se le es una obra de mucho dinero, bastantes millones de pesos, y ya, tanto la alcaldía municipal del doctor Edgar Muñoz Torres, como la gerencia, desde que estuvo al frente de ella, el ingeniero Henry Lizarro Parra, hoy suspendido, y hoy está a cargo la gerencia del doctor Leonardo Castro Vargas, se está realizando esta obra de gran magnitud, para el servicio de los La Boyana, especialmente para el servicio de la ciudad de Pitalito. Ya volveremos, amable oyente de SBC Noticias, transmitiendo desde el sitio de los acontecimientos.